Con la participación de estudiantes, docentes e investigadores de nivel nacional e internacional, dieron inicio las Jornadas CBCC México, siendo la sede de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la UAS. Uno de los objetivos del evento en el que participan universidades como la UAE y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la difusión de las ventajas académicas del uso del software libre para el análisis de información geospacial.